Bien, y ante estos falsos rumores, los supermercados se vieron abarrotados de personas que compraban agua y víveres en gran cantidad. Incluso algunos establecimientos restringieron la venta debido a la gran demanda. Este es caso, adentro no hay agua. La gente está desesperada. Largas colas, estantes vacíos y una población preocupada. Es el panorama que se vive en la capital por la falsa información sobre un supuesto desabastecimiento de agua y alimentos. Algunos supermercados superaron su capacidad, a tal punto que agotaron su stock de botellas de agua. Situación que generó desorden y congestión vehicular en las distintas zonas de Lima. Y los pocos locales que aún tienen reservas decidieron racionar la venta por la excesiva demanda. Hemos tenido que esperar para que nos den agua y solamente un paquete por persona. El pánico por el supuesto desabastecimiento de agua en la capital se generó en las redes sociales. Unos audios circularon información falsa. Frente a esta situación, el ministro del Interior instó a la población a no alarmarse. Indicó que ya se encuentran tras los responsables de estos rumores, quienes serán denunciados por el delito contra la tranquilidad pública. CEDAPAL suspendió el servicio de agua potable en 27 distritos de Lima y Callao. La medida se ejerció para evitar contaminar el tratamiento de las aguas a causa de lodo y residuos que están dejando los huaicos en el interior del país y en Lima. Y vamos a seguir hablando de las restricciones, sobre todo del agua, que es tan importante para nuestra vida diaria. Recientemente, hace unos minutos, CEDAPAL ha informado que el abastecimiento ha sido cortado desde las 21 horas. Sin embargo, no se señala la hora en la que va a regresar el servicio de agua. Vamos a conversar vía telefónica con el señor Rudecindo Vega, presidente del directorio de CEDAPAL, para que nos pueda dar mucha más información. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Paola. Bueno, quizás lo primero que hay que invocar es a la ciudadanía que pueda ver todo este tema dentro del marco de la emergencia que puede significar con prudencia y tranquilidad. Y hacerle una invocación que, por favor, se ciñan a lo que es información oficial y que, mediante esta información que dan las instituciones oficialmente, puedan tomar las precauciones del caso. Bueno, nosotros desde CEDAPAL lo que podemos es garantizarle que nuestros profesionales, nuestros técnicos, están haciendo un trabajo muy riguroso de monitorear no solamente este tema de los huaicos, sino también del abastecimiento a la ciudadanía. Fíjense, nosotros hemos recibido en las últimas horas más de 15 huaicos y cuando viene con la agresividad como es la que fundamentalmente viene por el huaico loro, no nos permite tratar agua para convertirla en agua potable y brindarle al ciudadano. Siempre trato de decirle a los ciudadanos que CEDAPAL trata agua, no trata lodo. Y entonces hoy tenemos mucho lodo, mucha piedra, muchos palos, muchos árboles que no nos permiten el tratamiento. Sí, señor Vega. Pero si le damos a la ciudadanía que reaccione con tranquilidad, que reaccione con prudencia, nosotros vamos a ir abasteciendo de agua conforme tratamos. O sea, quizás no podamos estar dándole las 24 horas, pero tratamos agua y abastecemos a la ciudadanía. Así ha sido, por ejemplo, el día de hoy en la mañana, hicimos de 6 a 9, pudimos tratar un poco más y lo dimos hasta las 10 y media. Hoy en la tarde hicimos de 3 a 7 y lo hemos dado de 3 a 9. Mientras más podamos tratar, más vamos a abastecer. Y para mañana nuestra idea es comenzar el abastecimiento como el día de hoy, a partir de las 6 de la mañana y ojalá pudiéramos garantizar una buena cantidad de horas. Entonces, para poder resumir para nuestros televidentes, está cortado a partir de las 9 de esta noche y va a retornar a las 6 de la mañana. ¿Cuánto tiempo va a poder permanecer para dar tiempo a la población para que llene, por ejemplo, baldes para el servicio, para limpiar su casa, bañarse? Nosotros calculamos que vamos a tener unas 3 horas, pero si podemos captar más agua para tratar, pues le vamos a dar más horas como lo estamos viendo. Y en locales a la ciudadanía, como lo acabas de señalar, que junten su agua en baldes, que junten su agua en bollas, que no se sobreestoquen demasiado, porque en realidad nosotros vamos a tratar de ir garantizando el abastecimiento. Pero sin embargo, hay... Hay pozos identificados de serapán que puedan aproximarse a los pozos y ahí también les damos a abastecidor de agua. Estamos tomando todas las medidas que están a nuestro alcance con la finalidad de garantizar el abastecimiento. Por favor, tranquilidad, prudencia y confíen en que esta empresa está poniendo todo en su parte para contrarrestar esta agregidad tan fuerte en la naturaleza. Bien, muchísimas gracias, señor Rudecindo Vega. Ya lo sabe, amigos, sobre todo hay que cuidar el agua. Van a poder tener servicio unas 2 o 3 horas por día. Así que hay que aprovechar para poder guardar agua para la casa, simplemente para bañarnos o para poder limpiar nuestro hogar. Bien, bien.